La influencia nació en mi casa, porque yo veía trabajar a mi mamá, que ella se dedicaba a la pintura, a tocar piano y a dibujar. Y entonces ella, con los antiguos y famosos cuadernos de dibujo Rafael, me compraba para que yo empezara a dibujar. ¿Y cómo empezaba a dibujar? Yo encontré dibujos míos desde los 7, 8 años, 8 o 9 años que ella sabía leer, en que ella me compraba en revistas de cómics de historietas. La historieta da un gran cambio con estos proyectos. Primero Palomilla, luego está el proyecto de avanzada, aparece el proyecto también del diario La última hora, de tener solo cómics nacionales. Entonces, realmente se abre un momento de profesionalización del cómic, como nunca antes había habido una apuesta. El doctor Javier Flores del Águila es un ícono de la historieta peruana. Con él se puede decir que hay un antes y un después. El antes se puede decir que es cuando él desarrolló y pulió, por decirlo de alguna manera, su forma, su aprendizaje de hacer historietas en la revista avanzada. Con Osorio y Bartra, que él nos lo ha dicho muchas veces, son sus maestros, ¿no? Con él aprendió mucho. Yo lo vi y dije, yo no puedo dibujar esto, yo no sé dibujar esto. No te preocupes, te vamos a enseñar mejor. Vas a empezar a hacer páginas escolares, no sé, páginas escolares. No te preocupes, te vamos a enseñar. Y todos me van a enseñar y efectivamente todos me enseñaron. Y Rubén es generosísimo conmigo, ¿no? Yo le debo mucho y por eso siempre lo considero uno de mis mejores amigos, mi mentor, mi maestro, mi amigo. Él y Hernán, porque Hernán dibujaba figuras, ya sea, tenía dos o tres historietas serias también, no solamente Coco Vicuín y Chacachito. Así que con ellos empecé en agosto de 1954. Javier Flores después se le encarga de dibujar El Padre y la Fuente y ya comienza a hacer una historieta de aventuras realistas, pero con un estilo muy parecido al de Raymond. O sea, estamos hablando de un estilo internacional, al igual que lo tenía Osorio y al igual que lo tenía Bartra. Javier tiene un pincel extraordinario que sin duda le debe también a Alex de Raymond, ¿no? Y también en algunas atmósferas más bien como psicológicas le debe también a Brescia, ¿no? Creo que son como sus compañeros maestros, ¿no? De los cuales ha sido un seguidor sumamente aprovechado. Hasta que llega el año 71, donde se marca una segunda etapa del aporte de Javier Flores a la historieta peruana, ganando brillantemente un concurso convocado por el diario El Comercio en el año 71, en el cual yo tuve la fortuna de participar sin éxito, pero con el éxito de saber que quien ganaba el concurso era un verdadero maestro, ¿no? Entonces yo tenía que viajar, pero coincidía con que ya tenía que entregar el... Yo no tenía el texto y había dejado... no tenía el nombre del personaje. Así que le puse mi nombre, Javico. No, así, en Lima me dicen Javillo, pero en Iquitos se dice Javico, ¿no? Entonces le puse mi nombre porque dije, no, no voy a ganar nunca este concurso, o sea que pongo mi nombre, ¿no? Iba a ser una historieta costumbrista, en que La Selva iba a ser el personaje principal. La Selva Misteriosa es un hito, o sea, por sí misma es la aparición de la historieta moderna, como se debería entender historieta moderna, tanto por sus alcances gráficos como por los temas tocados por vez primera. La Selva Misteriosa está inspirada en leyendas de la selva. La mamá de Javier era loretana, ¿no? Y Javier había, me imagino, vivido mucho de esos relatos que le contaba su mamá o de su familia. Digamos, una de las cosas que más admiración nos causa es su tipo de dibujo, ¿no? Este trazo que a veces es medio impresionista, y estos juegos que hace, a veces son juegos que los hace hasta con los recuadros de las viñetas, ¿no? Hay bastante de eso, o de pronto con contrastes de luz. Él se mueve en el blanco y negro, ¿no? Él se mueve en el blanco y negro, ese es su fuerte, y eso es lo que nos llama la atención a todos, ¿no? Maneja mucho los espacios y maneja mucho lo que es la acción de las líneas, de las masas, ¿no? Y eso en cuanto a lo abstracto de la composición, ¿no? Al sustento abstracto de la composición. Pero también en cuanto a los personajes, ¿no? Javier atiende a la psicología de los personajes. Tenía la ventaja de sus estudios en medicina para poder lograr tipos realmente, no solamente originales gráficamente, sino que provenían de ciertas psicosis, ¿no? De ciertas enfermedades mentales y que, de hecho, hacían casi inédito este tipo de apariciones dentro de la historieta nacional. Esa riqueza, esa variación moral en los personajes en un escenario de aventuras, sí, pero un escenario peruano, como es la Amazonía, es un gran aporte no solamente para la historieta, sino para lo que la historieta representa como un producto cultural dentro de una comunidad, además, tan plural como la que es el Perú, que nos permite tener imágenes, historias y personajes para imaginarnos, contarnos, para representarnos, ¿no? Y eso es tremendamente importante. Luego de eso viene una tercera etapa donde él ya deja de publicar lastimosamente la tira por razones editoriales, pero él incursiona en otros personajes, como el otorongo, por ejemplo, en la revista XX, que salieron pocos episodios porque la revista cerró. Otorongo no es como Tarzán. Tarzán ha sido perdido en la selva y, sin embargo, habla inglés. Otorongo no habla. No habla, pero sí entiende el lenguaje de los animales. Y hice una historia del origen de otorongo que es igualito que Rudi de Kiproen, ¿no? El libro de la selva. Fue abandonado, fue criado por los otorongos y entonces cumplieron el lenguaje de la selva, el viento, la dirección de las hojas. Así, eso hacía, una aventura hice. Se quedó en seis páginas. Y yo quería conocer su trabajo, ¿no? Me parecía muy logrado, algo bien profesional, ¿no? Por ese lado. Entonces, no sé si al año, al segundo año, puede contactarlo, ¿no? Y hacerle una entrevista para Carboncito, ¿no? Como ver aquí, ¿no? Justo aquí empezamos a reproducir algunas tiras cómicas. Es un gran historietista, es un gran dibujante, pero también es un gran cultor de la historieta. Siempre está activa en las presentaciones, ¿no? Siempre en alguna mesa, en alguna ponencia o en algún conversatorio sobre historieta. Los dibujantes le llaman de muchos nombres a esta actividad sobre la historieta, pero nosotros, los entendidos, creemos, o los fanáticos, le llamamos pasión por la historieta. Yo empecé admirando su trabajo y luego, cuando pude y tuve la oportunidad de conocerlo, admiré también la persona íntegra, inteligente y empática que es. O sea que es un artista completo y es un médico completo, es un gran profesional, es un triunfador, es un modelo a seguir. Me alegra muchísimo esta noticia del tan merecido homenaje que hace la Casa de la Literatura a tu persona, a tu obra. Creo que ha sido una de las personas que ha influido muchísimo para que yo, a esas alturas de la vida, me dedique a estudiar cómics como los suyos. Muchísimas gracias, estoy en deuda. Nos regala también la oportunidad de homenajearlo él ahora, homenajear también a todos los creadores y a todos los que apuestan por la cultura, los que apuestan por un Perú que puede ser mucho mejor con la colaboración de todos. Gracias, Dr. Flores de Laila, en usted creo que nos reconocemos y queremos reconocer a todos los demás que intentan participar de ese sueño. ¡Gracias!